La lucha empieza porque esta empresa, Danone, de origen francés, a partir del 92 vino a esta población sin consultar a los pueblos, fue impuesta por el gobierno. La razón es porque esta empresa ya ocasionó muchos daños a nuestros pozos artesanales. Entonces nosotros acudimos con el gobierno para defender nuestros derechos y él hizo omiso a nuestras peticiones. Entonces como Pueblos Unidos, tuvimos que organizarnos para cerrar esta empresa que nos estaba saqueando el agua. Tiene, aparte de que nos está robando nuestro recurso, nos los vende a un precio caro. Entonces los Pueblos Unidos están cansados de que vengan estas empresas y nuestros recursos nos los conviertan en mercancía. Y esa es la inconformidad de los pueblos. Pueblos Unidos somos los pueblos originarios de esta zona. Eso es lo que significa Pueblos Unidos. Se basa en varias zonas, varios pueblos. Capán, Zacatepec, San Lucas de Estérico, San Diego, Cuacharrío, Cuacharrío, Clá. Así como dicen sus nombres originarios, nos unimos para defender nuestros recursos. Pueblos Unidos es una organización o agrupación de gente campesina para defender su refugio. Para nosotros es muy bendita, porque aparte de que nos da para la cultura, para nuestra comida, nos da más que eso, es parte de nuestro ser y común de hermana para nosotros. Entonces nosotros no lo conseguiríamos para una mercancía. Por eso la defendemos. Muy pronto nuestros compañeros estarán por Europa levantando la voz de los pueblos que no han sido escuchados. Con mucho entusiasmo acudirán las compañeras a hacer escuchada su voz, que mucho tiempo le han querido callar a los gobiernos. Pueblos Unidos, Pueblos Unidos, Pueblos Unidos, Pueblos Unidos, Pueblos Unidos, Pueblos Unidos,